Heróico Pando Pueblo sencillo y valiente Siempre mirando de frente Patria y honor ante todo Y sin la muerte, ni modo Llega el rumor desde el río Vientos de selva y rugido Pando mi amor, yo te digo Ya nunca más al olvido Llega el rumor desde el río Vientos de selva y rugido Pando mi amor, yo te digo Ya nunca más al olvido Pueblo sencillo y valiente Siempre mirando de frente Patria y honor ante todo Y sin la muerte, ni modo Patria y honor ante todo Y sin la muerte, ni modo